Los lazos de amistad y cooperación entre China y Puerto Rico se afianzaron el pasado lunes 5 de agosto de 2013 en Ponce. Excelente, somos muy honrados de tenerlo aquí en nuestra universidad. Gracias por ver el video, nos vamos a ir a visitar. ¿Cómo fue tu viaje? ¿Tenía que viajar? Muy caliente. Sí, por supuesto. Llevo, llevo, febrero. Sí, sí, sí. El presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Dr. Jorge Iván Vélez Arocho, recibió la visita oficial de la delegación de Shandong Normal University de China, encabezada por su presidente, Dr. Chao Yangchiu. Tanto el presidente como cinco profesores y administrativos, representantes de la reconocida institución asiática, hicieron un recorrido por el recinto de Ponce, con el fin de afinar los detalles del acuerdo de colaboración existente entre ambas instituciones. La relación de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico con Shandong Normal University comenzó en junio del pasado año, cuando una delegación compuesta por cerca de 30 estudiantes, profesores y personal administrativo, visitó China para conocer su cultura, arquitectura y costumbres. ¿Dónde estamos? ¡En China! Posteriormente, el presidente de la universidad concretó el lazo entre ambas instituciones luego de firmar en noviembre de 2012, durante su viaje a China, el convenio colaborativo que trae consigo el intercambio de estudiantes y profesores. Es decir, Porque la educación de los estudiantes es más y más internacionalización. Así que a través de este intercambio, los estudiantes van a ser muy buenos y ayudados para los estudiantes expandir su opinión y su conocimiento. Y también es muy útil para el desarrollo de ambos universidades. La amistad, que es un elemento muy importante en estos procesos, y galvanizar y cimentar y fortalecer el conocimiento de las dos instituciones. En segundo lugar, ya concretar el intercambio de los estudiantes que se van a dar en enero, en segundo semestre de este año, y de facultativos que también se deben dar en este segundo semestre. Por otro lado, a través del tercer elemento, está todo el tema de la capacitación de nuestros estudiantes y de esos estudiantes para poder fomentar y apoyar potenciales colaboraciones comerciales. Los delegados de Chandog Normal University, junto a representantes de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, participaron de un conversatorio en la sede de la Junta de Síndicos para discutir los detalles referente a este acuerdo. La alianza permitirá que semestralmente, la institución puertorriqueña reciba entre dos y cinco estudiantes de China, mientras que esta misma cantidad de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico visitará el mencionado país oriental, el cual hoy día concentra toda la atención mundial. El primer grupo de estudiantes chinos llegará en enero de 2014. ¿Nihao? Nihao. Nihao. ¿Cómo se siente en Puerto Rico en la Universidad Católica de Puerto Rico? Nihao. 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 Durante la visita de la representación china, ambos presidentes sellaron esta colaboración al sembrar un árbol simbólico en el Bosque de las Naciones. El arbolito se identificó con el nombre de Shandong Normal University, en homenaje a los estudiantes y profesores de China que harán intercambio en la Católica. Con creativas fotos que capturaron durante su viaje a China, un grupo de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad recibió a esta delegación a través de un enorme mural en el que mostraron artículos y fotografías, transmitieron las emociones de una experiencia inolvidable que vivieron en ese país oriental. Nosotros comenzamos, teníamos todas estas memorias de China, qué fue lo más que nos impactó sobre el lugar, sobre la cultura. Y lo primero que vino a la mente de todos los estudiantes fue la muralla. Y de ahí fue que empezamos, porque no hacemos un recorrido de lo que es la muralla china y de ahí todas las memorias que habíamos tenido sobre cultura, la gastronomía, la comida, arte, muchas cosas de arte, la arquitectura fue una de las cosas que más nos impactó. Y de ahí surgieron los nombres que tenemos también en la muralla, que fueron todos los estudiantes que participaron, adicionarles todas las fotos, más o menos dándoles las mejores experiencias que tuvimos allá en China. Y eso en volver a sentarnos a ver las fotos, a recordar en cada momento de lo sucedido y de todo lo que vimos, de que cada cosa que aprendimos era bien valiosa para todos nosotros en mi corazón. Y ver la otra civilización, su pintura, nos hizo abrir más, además en el ojo de la arquitectura. Uno puede vivir un poco a través de las fotos y a través de las experiencias que nos cuentan mis compañeros. Pues es una experiencia chévere que ellos hayan podido lograrlo. Y pues yo viajé mirando las fotos y con todo lo que ellos me contaron. Y pues fue como que llenar un poquito más esa parte que no pude ir al viaje, pues tuve la oportunidad de compartir con ellos y realizar esta exhibición. Posteriormente, conocieron las investigaciones científicas que desarrolla hoy día el Centro de Enseñanza e Investigación en Biotecnología y Agrobiotecnología. Y previo a su despedida, disfrutaron del arte en todo su esplendor durante un recorrido en el Museo de Arte de Ponce. Admiraron reconocidas obras que actualmente se exponen permanentemente en el destacado museo. Estas iniciativas y acuerdos con Changdo Normal University son esfuerzos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, dirigidos a proveerles a sus estudiantes vivencias culturales y laborales en otra dimensión. Yalibet Rodríguez, Javier Galarza, Huellas del Futuro, informa.